hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis transformers y esta vez se trata de una versión de comida rápida así es esta es versión burger king y se trata de transformers dark of the moon burger king choc way y bueno dejo un lado de la cámara y vamos a empezar por aquí pueden ver a choc way exactamente tal cual es reiteré yo de la película transformers dark of the moon pero en versión burger king bueno aquí pueden verlo muy bonito es su color es como de medio con un medio medio plomo medio con una mezcla entre plomo y morado bueno parece que era morado un principio pero ahora pasó a tener color plomo parece que terminó despintado bueno aquí pueden verlo es muy linda esta figura podemos ver por ejemplo podemos ver que está la técnica de todas las figuras burger king de dark of the moon se abre esta parte de la cabeza se mete el cuerpo adentro y así quedamos y así queda la misma técnica de todas de todas estas de todas la de toda la como decirlo así figura d de burger king de transformers dark of the moon como podemos ver ahí podemos ver que su ojo de color rojo tiene un solo ojo es como una especie de ciclope transformers aquí podemos ver sus colmillos podemos ver aquí es completamente un aspecto robótico de hecho muy parecido al diseño de la película ahora vamos a volver a volver a abrir su cabeza y ahí tenemos nuevamente el cuerpo de hecho ya no como pueden ver aquí tiene una una tecla que si la apretamos emite una lucecita pero lamentablemente 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 parte de la de lo que generaba el contacto de la tecla con la lucecita lamentablemente se echó a perder así que lamentablemente la la lucecita ya no prende ya no aunque le compré pila lamentablemente la lucecita no ya no se enciende además aquí tiene un interruptor que exactamente activaba la lucecita este interruptor que ustedes ven acá este acá que activaba la lucecita que activaba la lucecita ahí se supone que iba a las pilas le compré pilas pero lamentablemente no no tiene la lucecita funcionando aquí podemos ver su este es su brazo cañón su brazo derecho es un cañón este que están viendo aquí y que tiene un cable entre su espalda y su brazo y aquí otro brazo muy muy bonita esta figura me encanta demasiado y bueno decirles que perdón bueno yo no recomiendo mucho esta figura no recomiendo mucho los juguetes transformers versión de comida rápida ya sea así de mcdonald's o burger king porque mcdonald's y burger king era lo que tenían la licencia de la serie de transformers para hacer los juguetes y bueno así que para mí no es para mí es cero por ciento recomendable esta esta figura y por porque de hecho son muy infantiles lo encuentro medio infantil de la figura los juguetes transformer de versión comida rápida así que prefiero mil veces recomendar una figura una figura transformer una figura de transformer común y corriente pero si quieren comprarla en alguna en algún persa como el persa vio vio pueden comprarla pero yo no la recomiendo mucho eso eso sería bueno con esto me despido eso sería todo nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 que estén todos bien chao cami fuera